En la vida hay gente distraída, hay gente boluda, hay gente pelotuda, hay gente que ya directamente hay que agarrarle los huevos con una pinza Y después de toda esa escalada, que seguramente a ustedes se les ocurrirá más todavía Están los ramiroes, que se ponen a dar vueltas por todo el mapa Viene a una zona, dice encima, porque lo dije, che, acá hay una zona de guardado, que raro, debería ser por acá, pum, me fui, seguí Vine acá, dije, oh, escuchas para perros cuando tiene almohadas, viste, y tiene escaleritas como para que la gente baje, suba, que encima sale en la película también Pero bueno, soy tan pelotudo que, oh, para que darme a los gatos, para que darme a los perros, viste Como si fueran a gastar dinero en eso, viste, cuando no se ha visto ni un puto gato en todo el puto juego, ni perros, ni mierda Tiene las escaleras para que suba y baje, gente, pero soy así de pelotudo Y acá viene puerta abierta, que no vi Que tal vez, ¿saben qué es lo peor? Que tal vez sí lo vi, pero como era idéntico al diseño de la otra sala No, le di bola Y el camino es por acá Soy un boludo, soy un boludo Tardé 30 horas, ¿saben qué? Si vuelve a pasar eso, porque el video va a quedar de 30 minutos, que creo que 40, o sea, bueno, 30 minutos, 40 De los 30 minutos, 20 fueron buscando el camino Si me vuelvo a perder así, directamente pongo el google, el nombre, el objetivo Y lo busco En este caso me di una vuelta como un pelotudo para encontrar el camino Pero si vuelve a pasar lo mismo Y estoy en el video, el video está durando un huevo, lo busco en internet y listo Puede que les caiga bien o les caiga mal Pero es que me da Hasta vergüenza que el video dure tanto por esa mierda Me estoy quedando sin munición de la porra Hijo de puta Estoy desquitando ahora para matar todos los putos androides del juego Este video tengo intención de que dure bastante Unos 40 y tantos minutos, incluso una hora, quién sabe Porque el otro lo vengo haciendo un poquitito cortito Creo que este lo voy a hacer más largo Espera, 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 hay una escalera para abajo Quiero ver que hay abajo Hola Mira, este es el otro lado de la puta puerta donde estábamos antes Acá hay un ducto A ver a dónde nos lleva Bueno, les repito Mil disculpas si les molestó Que esté todo el puto video tragado en una sola parte La verdad No, ¿dónde estoy? Ah, del otro lado de otra puerta Que habíamos visto antes Dios mío, que no... ¡Uy! Hace rato que no encuentro una computadora Eh, ¿qué planes tiene? ¿Lo pueden leer ustedes? Yo lo leo, pero en voz baja y rápido Pulsados a la fuerza Porque se refiere a matarnos a todos A ver Llevaría unas 24 horas Acampada en el centro comercial La gente que hay aquí Tiene miedo Pero sigue confiando en que el Mariscal Waits matará a esa criatura Se olvidan de otros peligros Se olvidan de sí mismos La gente se está volviendo contra sí misma por comida, agua No puedo quedarme aquí Androide, lo maté yo Está vivo Está vivo A mí no me jodés Está vivo el puto androide Y cuando me vaya me va a agarrar de la pierna Y me va a sacar vida Nada, me lo hicieron 40 veces Dejate romper las pelotas Esperate, acá hay un ducto de ventilación Mirá, es por acá La puta madre Cheque ahí en el piso Me vas a agarrar de la pierna Agárramela ahora Eh, ahí está, ¿ves? Es que era tan obvio Era tan obvio Esta que te parió Me sacó vida Pero me dio compuesto vida Esperen porque había una zona arriba Eh, que yo me vine acá Porque pensé que era para Eh, para el otro lado Pero era para acá Así que quiero devolverme Que no me acuerdo ya para dónde era La puta madre No me acuerdo por dónde Para devolverme No sé si era por ahí o por ahí Ah, por acá, por acá Eh, bueno Quiero ver qué hay del otro lado Si es que hay algo Quiero verlo Así que bueno A la pregunta que hice No sé qué parte Que tan largo era el juego Cuánto me faltaba No me contestó nadie ¿Saben por qué no me contestó nadie? Porque el video no está publicado Esa es la cagada de grabar mucho Que, o sea Yo estoy atrasado en el tiempo Ustedes esto lo van a ver En un momento Espacio-temporal Pero Yo lo hice en otro momento Espacio-tiempo Entonces Es una cosa rarísima Lo comenté hace años En otros videos Me acuerdo De esa mierda De las paradojas Que ustedes Están viendo algo Estoy muy al pedo Ya el sueño me está afectando Vamos Sinceramente lo extraño Al alien Los androides Se mueren muy fácil Con la porra Si la porra Cuando me falte La porra Podría usar granadas Que no sé si les afectará La cegadora Supongo que sí A ver Olas de humo también Para escapuchirme Ah, eso va a estar interesante Esto ya lo escuchamos Eh, ya estuvimos Sí, ya estuvimos Acá, qué boludo Llegamos a la oficina Al mariscal Ya estuvimos Deberían haber androides Acá Vamos a recargar La interna Ahí Eh Uh Bueno Tengo todo lleno Como siempre A ver Uh Mirá Tengo todo de sobra La puta madre Vamos a guardar partida Espero que haya algún Superviviente Porque si termino solo Superviviente o sobreviviente Sí Termino No, superviviente Sobreviviente es como Un accidente de avión Superviviente es algo Digamos Más grande Como puede ser Una bomba nuclear No sé Creo No sé muy bien Cómo se clasifican No me acuerdo Oh No, Ricardo No más queda Tanto muerto Rip están todos muertos Los androides Los han asesinado ¿Por qué? ¿Por qué coño? No lo sé Creo que Samuel sí lo sabe ¿Samuel? ¿Por qué? Witts lo mandó a que accediera a Apolo Tengo que encontrarlo ¿Has visto a Taylor o a Marlo? No 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 está en él Vale ¿Ricardo? Ricardo Si voy a por Samuel Te encargas tú de este lugar Necesito que me tengas informada Yo aquí no me quedo ni loco Ricardo Necesito que lo hagas ¿Puedes controlar la situación Y cubrirme las espaldas? Ricardo Sí Claro Por supuesto Este va a suponer más un problema Que no ayuda Si no dejes que entre nadie Ve guiándote Volveré a por ti Dios mío Tenemos que buscar a Samuel A cagada es que ni siquiera mataron a un puto androide O sea, los androides mataron a todos Se fueron y él llegó después Supongo O se escondió No sé Quedó ahí re traumado ¿Quién no lo quedaría, no? ¿Quién no quedaría traumado? Bueno, vamos corriendo No creo que haya Conchera ¿Abrís la puerta? ¿Me abrís la puerta? ¿O me vas a hacer dar toda la vuelta? Me vas a hacer dar toda la vuelta Espero Que pueda Sí, sí Sí, sí La abrió La abrió No Me dejé No ¿Qué está haciendo aquí? No 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 voy a gastar otra mierda de esas A ver ¿Esto se abre? Sí Bueno Qué pena Seguí participando No tengo intención de ser atrapado A ver Por acá Y no me hinche las pelotas ¿Otro más? ¿Otro más? Boludo Dos putos androides Me está jodiendo No Sí Ahí está A ver, espera Derecha o izquierda O da lo mismo No me voy a dar vuelta No sé si tienen un límite O si me van a seguir hasta el infinito Pero ¿Otro más? ¿Otro más? No 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 Llama Corre Movete Creo que los otros se quedaron ahí Buscándome en la nada misma Voy a esperar a que venga Y ya está No voy a gastar más porras eléctricas Porque me parece Que ya estoy abusando Así que No Vamos a esperar a que llegue Y nos vamos No Ya no me dan miedo Con lo lento que caminan Lo malo es que No lo tengo que perder de vista Porque como me haga un rodeo intenso Estos ruidos Que me hacen acordar Al aire Ya llegó Sí, sí, sí Vamos a hacer esto Cuando des la vuelta por acá No voy a lotear esto por acá Ya está listo Ya lo pasé Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está el coso? Acá, acá, acá Acá, acá Torre Ah, ah Ah Contención de riesgos No sé de qué será el logro Ah, ya está Salimos de la zona Ese va de que me pegué a los androides Papá Papá Pero ¿Qué? ¿Qué tácticas? Ahí salió el dibujito del cassette De que guardó Un poco queda tranqui Supongo A ver de qué era el logro Completa da Completa da Undécima misión ¿Tengo que apretar el botón? ¿O se abre? Se abre No empieces ahora No empieces ahora No necesito que te contentes Estás al cargo ¿A cargo? ¿A cargo de que debo Hacer lleno de muertos? Esto es una mierda Conténtrate Ricardo Si Samuel consigue hablar con Apolo Puede que consiga detener a los androides Y todo esto habrá acabado Si el juego ahora solamente se trata de esquivar androides Medio como se va a volver aburredete Espero Estoy esperando El movimiento donde O sea el movimiento El momento en el que alguien haga su aparecimiento estelar de nuevo Y yo me quedo ahí ¡Volvió! Ahí re feliz Vamos por acá a la derecha Esto no se abre Estamos demasiado tranquilos Por acá ya venimos Es que no sé los lugares Son tan parecidos Unos de otros No por acá no Sí Sí, sí, sí Acá ya estuvimos Me acuerdo perfectamente Vamos Y ahora donde vamos También estuvimos No sé cuánto me dice Tengo ganas de viciarme Bastante, bastante Para dejarles claro Aunque ya lo puse en una descripción Que tal vez los maríe a ustedes Yo en ese momento tenía sueño Me maríe No me acordaba Los sucesos de este juego Son 15 años Si no me acuerdo mal Después de la primera peli Y cuarenta y tantos Antes de la segunda peli No hay más No hay que rebuscarse más Como yo me rebusqué con otras peli Y con todas las mierdas La puta madre Eh, bueno Vamos por acá Listo Bueno, los DLC Esos que compré No sé si los grabe Tal vez sí, tal vez no Necesito un código Tal vez los grabo Tal vez no No sé La verdad Ojo que necesito Un puto código Que no sé si Uh Todo al máximo A ver Mierda Demasiado Vamos a crear un molotov Sí, porque La verdad Es que tengo tantas cosas Ya llenas Ahora Oh, véngale Hay un ducto ahí, eh Punto de guardado Vamos por acá abajo Vamos Acá era donde estaban Sí, acá ya habíamos venido Es que saben que Es muy parecido Los lugares Acá era donde estaban Los dos tipos El tipo y la tipa Parados ahí Que no me hacían nada ¿Se acuerdan? Que ni se movían Ni nada Estaban re bugueados Por acá Creo que sí O estoy en pedo O es por acá No, creo que estoy en pedo Estoy totalmente en pedo Porque acabé de dar la vuelta Como un manso pelotudo Ay, qué pedazo de inútil Qué pedazo de inútil Bájate Amanda Por favor Gracias Soy un boludo Estoy toda la vuelta Mira, la puerta Esa está abierta Por aquí Ay, la puta madre ¿No creen que quiero ver Pero no se van a ver Porque tengo ese miedo De vez en cuando De vez en cuando No en todos los viernes Ese miedo Listo Guardamos El revólver Por las dudas Ah, me encantan Los deditos de Amanda Es como se ven Ahora es cuando Todo el momento Le digo Amanda Y el nombre No era Amanda ¿Viste? Era Samantha O algo así Yo me mezclé El nombre No era Amanda Creo que era Amanda Ahora me está entrando Duda ¿Es Amanda? Amanda Ripple Samantha Ripple Ya me estoy confundiendo La puta madre No sé si Amanda o Samantha Le digo Ripple A la mierda Cuando no te acordás El nombre Le decía el apellido Y yo está Quedás bien Ay, esperen Esperen porque No, no, no Nada, nada No importa Rami polaridad Modeon Tiempo por el buco El ascensor Están los laboratorios O sea que por el ducto Así que debe ser este Debe ser acá a la derecha No Entonces Ah, no, no, no Espera, espera, espera Dice Trepa por el hueco Del ascensor ¿Vamos a estar otra vez Con los lugares Que no encuentro Por donde tengo que ir ¿En serio Otra vez vamos a empezar Con eso? Porque la verdad Acá Acá Debe ser acá Tiene que ser acá Por favor Decime que es acá La concha No, vamos a salir de acá Porque estamos otra vez Con esta mierda Que acá ya estuvimos Estoy haciendo cualquier cosa Otra vez Me estoy trabando Como un manso Pelotudo Al menos agarré algo Creo que era munición ¿Cuántas cosas? Valió la pena Venir acá Che, si en vez de darme Cosas a raudales Me mostras una salidita Puede ser Qué boludo Eso Es más Creo que voy a tener Que subir por el ascensor Otra vez Porque creo que por acá No va a ver Ay, ahí No sale A ver A ver, a ver No, esta zona Donde estoy ahora Creo que nada que ver Creo que ni siquiera Tengo que ir arriba Vamos a volver al ascensor Voy a volver a subir O a bajar No sé qué mierda Habíamos hecho Está por acá Y vamos a ver Porque la verdad Que no me fijé En el mapa O no me acuerdo Si me fijé Creo que estamos bajando Si me dio por la luz Ven que me muestra Esto en verde Como que el objetivo Es esto Toda esta zona En verde No sé si entienden A lo que voy Trepa por el hueco Del ascensor Hasta los laboratorios Ah, y esto debe ser No, nada que ver Nada que ver Nada que ver No Acceso a la puerta No sé qué Acceso a qué puerta Pero A esta tal vez No sé No estoy entendiendo Otra vez Ya van dos veces Que me pasa Que no encuentro el camino Me parezco ahí Viste Religioso No encuentro el camino No sé Dice Trepa por el hueco Del ascensor Dice eso Trepa por el hueco Del ascensor Pero Ahí existe un código Que no sé ¿Dónde está? ¿La computadora está apagada? No, está prendida Dios mío Yo antes la vida Va apagada A mí no me troleas Ahí está 8-3 8-3-8-2 Pueden ver si quieren Como sea por acá Saben que creo que sí Saben que creo que sí Me pegué la mansa Vuelta al mapa Bueno, igual Valió la pena Porque encontré cositas Pero Ay, soy un boludo Boludo Esto no se puede fabricar Entonces Vamos a caerlo Entonces Otra más Si, era por acá Qué pedazo de boluda Componente adhesivo Gracias No voy a mirar abajo Porque ya las manos Me están sudando Ay, no No, esto pinta Una puta cinemática Me voy a caer Ay, gracias No me acuerdo No, no, no Llega, llega Ay, la puta madre No, no Mires abajo Digo que no voy a mirar abajo Y mirás vos a propósito Ah Subí, subí Subí Por favor Uy, se prendió fuego Explotó el ascensor A la mierda Al caer ¿Dónde está el botón? ¿Hay botón? Ah, no Por acá Laboratorios ¿Se imaginan Que levanta la cabeza Y ve al alien ahí Y el alien le habla? Hace O sea Hace Allí Pero abajo Se ven los subtítulos Hola Si se escucha Pasos O Ya estoy Trastornado Trastornado Perseguido Bueno Creería que estoy a salvo Uhhh Eh Porque están Partidos A la mitad Están vivos No No Me agarra igual Intenté correr Me agarra igual El hijo de puta Ah Que bronca No se que hubiera pasado Si me hubiera agachado Y me hubiera pegado Vamos a usar el coso Ah Que grave Ricardo Estoy aquí Parece el lugar Donde los sintéticos Van a morir Piarra Oh 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 Ay la puta madre Vamos a guardar Dice enemigo cerca Los nanos sintéticos Son lentos En comparación Del alien ¿Qué está haciendo? ¿Está extendiendo La mano? Ay Qué momento Creepy La puta madre No me voy a acercar Si me dan algo ¿Y esto? Eh Si esto es un poco No los tenía así Muchachos No tenía esa imagen De ustedes Etanol ¿Me va a atacar Ese que está allá? Yo me da un poco de pelo Esto ¿Qué hace con la mano así? ¿No? Es como un maniquí No está vivo Es un nivel de potencia Amasiado alto Vamos a apagar este También Recargué la linterna Uh Porra eléctrica Recargar Me da un poco de miedo Que me dé munición De la porra eléctrica A ver ¿Qué hay acá? Pobrecito Investigación Aquí el ejecutivo De Sigson Ransom Al despertar me he encontrado Con un androide amigo En la suite Cuando le he preguntado Qué demonios hacía ahí Se ha tirado a por mí Tuve que abandonar Mi propio apartamento Manda a tus mejores técnicos Al centro Apolo Y averigua Qué cojones está pasando Controla esas cosas Quiero un informe Lo antes posible Bueno, al menos no te agarraron Del cuello Y te desnucaron Vesta Agradece un poco Y él le potencia Amasiado alto Todavía Sí, por lo que vi Tenemos que bajar La potencia Desde la distinta Otra vez Apagar Listo Ah, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Me agarró totalmente Por sorpresa Claro ¿Cuál es la manera? Que vos me maté a mí, ¿no? Eso, dale Sí, adiós Concha tu madre Es que prefiero quedarme Sin porra eléctrica A tener que gastar munición De De armas más jeves Putos ruidos La puta madre Parece una tipa llorando El ruido Horrible En serio En serio Me asusto una lata Really Escuché la lata Y me asusté Ustedes no habrán notado Que me asusté Cuando me asusto en serio Me quedo quieto Va, a veces grito Pero Cuando me asusto en serio Me quedo callado No digo nada Listo Eh Hice esto Para nada Más o menos Sería así, ¿no? O sea Me dio un pack Y algunas cosas Pero A ver Una PM Que también puede servir ¿Qué necesito? Sí, dale Me quedé sin pack De recarga Pero Me cayó Bueno, así que ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Eh Acá Listo Vámonos Bueno Valió la pena Un poquito Necesito encontrar Las otras mierditas A no ser que con esa Que ya apagué Pueda pasar directamente También es Es una Posibilidad Sí Vamos Ojo Que no estoy muriendo Tanto, eh Sin el alien Tengo que ser sincero Lo extraño Lo vuelvo a decir Lo estoy diciendo Cada rato Pero lo vuelvo a decir Lo extraño Y cuando vuelva a aparecer Lo odio Ojalá no era vuelta La puta madre No se nota que es hombre ¿Viste? Yo no lo puedo cagar a la piña así La puta madre Hijo de Ok No sé si es de mi compañero O otro Porque ya he visto varios Que tienen la misma cara Así que No sé Vaya de Minecraft Todos tienen la misma cara Los aldeanos Narigones Culeago Argentinos Pero estuvo bueno de ver eso Encuentra a Samuels Sí a Samuels No estamos cerca Supuestamente ¡Ay no! ¿Por qué me das munición Del lanzallama? O sea Te la agradezco Gracias Pero ¿Por qué me la das? Me da un poco de... Si va justo Cuando se me está Por terminar La munición Del lanzallama Justo el alien Desaparece Se va a la mierda Va a desaparecer No Lo mandamos a desaparecer Que raro ¿No? Se aparece gente Se comportan raros Los androides Supongo que será Por ese camino Tan creepy Tan tédrico ¿Qué hay acá? Anula el cierre Ah el cierre Ese que está ahí Ah sí mira Eh en serio Justo encuentro el botón Vengo por acá Y me encuentro un cartel Digo ¿Qué es el cartel? Y era el cierre ¿Really? ¿Sabes las horas Que me pude haber pasado Buscando ese puto botón? Hola ¿Por qué me pones Esa música ¿Por qué me pones esa música? Ah ¿Cómo Cómo asomó la cabeza Para mirarme No quiero No quiero pelear Quiero pelear No No quiero pelear No No importa Ahorita ¿Otro más? No 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 Me van a matar Me van a matar Ahí bien ¿O no? ¿Se cerró la puerta? Ay se cerró la puerta Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Y le están pegando la puerta Punto de guardado Por favor Ay no Como rompa la puerta Y pasen Vámonos 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 Aquí esto 2.0 Oh munición de copeta Munición de todo Tienes hijo de puta Y se murió Por Mult Cartucho escopeta Cartucho escopeta Ay Qué lindo Uh Le revuelve Espera ¿Por qué me está dando Todo esto? Vamos a dejar la inocencia De lado ¿Por qué me están dando Minas PM? ¿Por qué me están dando ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a agarrar todo Y después Uh Molotops ¿Por qué me dan Dos molotops? ¿Tres molotops? ¿Really? Ah pero ese tipo estaba Tenía un puto arsenal Acá adentro Tenía su propio colchón Ahí para dormir Y se murió el imbécil Bueno Si hay Se murió el imbécil A ver Smile Le esto No Quería ver Que se han compartido Compartido Voy a revisar El cuerpo bien Porque quiero ver Si lo mató Un androide O el alien ¿Saben que no sabría decirles? No sabría Porque no tiene el agujero Pero a lo mejor No sé Vamos a guardar Visto A ver Ahora ¿Por dónde es? Ah No era por acá Ok Vale Valió la pena Un arsenal Aunque ya tenía ¿Por dónde entonces? No 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 Oh Con razón Me dieron todo eso ¿Dónde está la tarjeta de acceso? ¿Dónde está la puta? No Boludo Boludo Estoy muerto Pero recondo A la mierda Vamos a cargar la partida Porque A la mierda Ahí tengo mi respuesta De por qué me dieron todo eso A la mierda Vamos a equiparnos con No sé si miras PM o Molotops Primero La tarjeta de acceso No sé dónde está Voy a leer por acá Porque a lo mejor Está por acá Aguante No lo mire bien ¡Ah! No importa Lo saqué otra vez sin querer Pero No sé dónde está La tarjeta de acceso Sí Sí Es que está acá Bueno Se va a armar No Se me cambió Toma Quédense Muéranse Por favor Imagínense Murían todos Con un Molotop Este No Oh No había visto Lo que tenía adelante ¿Cómo quedó un pose? Eh Abrite 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 ¿Por qué te me cerras En la jeta Puerta de mierda? Corre Bueno Bueno ¿Se quedan ahí bugueados? Gracias Tomá Creo que no les hace mucho el fuego ¿Verdad? O sea Son androides Ay Como vienen todos Me intimidan de una manera La puta madre Tomen Eso Dale Quédense todos así Atontados No sé cuántos Se quedarán así Pero Matamos a uno No sé cuánto tiempo Se queden así Están quedando bastante Bueno Me maté como a tres Está bien No Sí Duró bastante Me los maté a todos Yo Voy a cancherear Esa es el revólver Uh Lo va Esperá que me va a matar Esperá que me va a matar Porque tengo poca vida Como tengo gola de sobra En algún momento Voy a decir que está lleno Pretendo Gastarlas No Voy a poner la escopeta Me dio un logro Usar con cautela En toda la boca Hijo de puta Ah La tarjeta Tiene uno de estos Ay Qué hermoso Dios mío Ahora voy a ir a recuperar Un poco de lo que gasté Vamos a curarnos Bueno Esto Digamos que Recupera un poco Eso que dije Que me daba tristeza Está tocando el culo Captura pa'l face Tarjeta Listo Pone la balanza Un poco Sobre que el alien Ya no esté Que yo En serio Captura pa'l face Captura pa'l face Que dije que Si en el alien Estaba un poco aburrido Esto de que me pongan Todo esto junto Y la verdad Es que me gustó O sea Así a simple vista Cuando lo vi hace un rato Por primera vez Y tengo que admitir Que un poco intimido Un poco nomás Pero tú A ver Tenemos molotov Minas PM Al final No gasté nada No perdí nada Salvo una munición de escopeta Algunas de revólver No perdí nada Debería haber guardado No debería no Voy a guardar O hay un 6 por acá Me estoy arriesgando Aunque Ya sé como matarlos fácil Pero me estoy arriesgando Samuel Ahí está el androide Que mató Bueno Mientras que te quedes ahí Y no te levantes Me parece que Cuando apague esto Se va a levantar Vamos a ver No Sigue a Samuel ¿No? Sigue a Samuel Hay un save Esperen que voy a ver Cuánto voy 42 minutos Mierda MSB Iba a grabar como una hora Pero No se lo grabó mucho Así que bueno Muchísimas gracias gente Por gragiar Por ver el video Gracias a la gente que comenta Estuvo lindo La vera con los androides Vamos a ver Que nos depara El puto destino TT En la próxima parte Y Nos estamos viendo Chau chau A ver Chau 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 Gracias.